Hola Cibernauta, estás en el curso de programación con Visual Basic.net básico creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, en esta ocasión vamos a ver lo que corresponde a las funciones vamos a ver como se comportan, ya vimos los procedimientos, en este caso los que se declaran por el sub vamos a crear entonces nuestro ejemplo 19, cerramos la solución esperamos un momento para pasar a crearnos un nuevo proyecto de consola que nos permita examinar el uso de las funciones en Visual Basic vamos a archivo, nuevo proyecto y colocamos aquí en Console Application, colocamos ejemplo 19 aceptamos ok, entonces las funciones en el momento, en el código en la programación como tal, funcionan de una manera similar a lo que eran los subs en este caso, se declaran siempre debajo del módulo principal entonces aquí podemos crear la función factorial la función factorial al yo darle a enter que él va a pasar a una línea ok, entonces aquí podemos crear nuestra función que comienza con function ¿verdad? y le colocamos el nombre en este caso sería factorial voy a colocarle el parámetro by val que va a ser un número un número en este caso un número cualquiera de tipo entero ok pero a diferencia de los subs en este caso si tenemos que devolver un valor en este caso las funciones devuelven un valor y va a ser también de tipo entero integer aquí ve que él coloca el end function ok y entonces aquí comenzamos a escribir nuestro código bueno como ustedes saben psionautas las funciones el cálculo del factorial como tal está basado en un número cualquiera y vamos haciendo un ciclo y lo vamos multiplicando por el número inmediatamente inferior es decir en el ejemplo que vamos a realizar vamos a calcular el factorial del número 5 en este caso sería 5 por 4 el resultado lo multiplicamos por 3 el resultado lo multiplicamos por 2 y luego por 1 ok lógicamente está a decir que el factorial del número 1 es 1 ya entonces vamos para ello a crear dos variables ok en este caso ve lo que vamos a hacer cibernauta en este caso las variables vamos a crearnos dos variables enteras primeramente la variable contador ¿verdad? como entero y también vamos a utilizar la variable resultado que le vamos a dar un valor de una vez el valor 1 ok ahora pasamos a hacer el ciclo el ciclo sería contador igual a el parámetro que estamos recibiendo que es número hasta 1 y le colocamos el step menos 1 para que vaya en decremento ok y bueno simplemente el resultado va a ser igual al resultado por contador ok entonces con esto estamos haciendo el cálculo ahora tenemos lógicamente que indicarle como es una función tenemos que devolver el valor el valor sería retornado por la palabra reservada return y el resultado ok que es de tipo integer como llamamos aquí bueno como hacemos entonces para llamar esta función factorial simplemente colocamos acá en un console punto write line que nos diga el factorial de vamos a hacer una cosa vamos a colocar acá el número en este caso la variable que vamos a pasar que sería número ok cerramos la llavecita es y ahora si vamos a hacer la llamada entonces tenemos que colocar acá otra llavecita con el otro parámetro entonces colocamos coma primeramente número ok y en segundo lugar tenemos que hacer la llamada a factorial factorial entre paréntesis número ok bien bien entonces aquí lo que tenemos que hacer es que colocar un console punto write line que nos permita capturar ingrese el número ok ingrese el número en este caso este es un mensaje vamos a colocar lo mejor con un write y lo capturamos con el número igual a console punto read line ok lógicamente no existe la variable número tenemos que declararla aquí dim número as integer y aquí vamos a colocar algo si ven otra vamos a colocar aquí mejor en vez de factorial va igual número vamos a colocar aquí valor ok y aquí cambiamos valor también perfecto entonces así se ve mejor entonces aquí nos falta nos faltaría cerrar el paréntesis que nos lo dice vamos entonces a guardar este ejemplo 19 y ejecutamos entonces nos dice ingrese el número colocamos 5 y nos dice que el factorial es 120 ok veamos console punto read line siempre se nos olvida esto de todas maneras yo creo que en tu caso no se te ha pasado por alto colocamos número 4 y no dice que es 24 o sea 4 por 3 que sería 12 por 2 24 ok si ejecutamos nuevamente sería el del número 5 que nos daba 120 sería 5 por 4 que sería 20 20 por 4 que sería 80 perdón 5 por 4 que sería 20 20 por 3 que serían 60 y 60 por 2 que sería 120 y por 1 120 entonces está dando el resultado como es esto es en lo que respecta al factorial de un número ya te das cuenta como tenemos acá que hacer la llamada factorial y le pasamos el argumento y luego acá tenemos que retornar un resultado bien entonces lógicamente si vamos a hacer el ejercicio de calcular el precio con el descuento que hicimos en el ejercicio pasado en el que correspondía con los subs entonces es más o menos similar solo que en este caso tendrías que llamar a la función en este caso suponiendo que quieras llamar ponértelo por acá como un ejemplo para que lo hagas como un ejercicio adicional suponte que quieres llamar o almacenar en precio descuento el valor de calcular descuento suponte que se llame así la función y le vas a pasar como parámetros precio y descuento ok entonces de esta manera obtienes en la variable precio descuento el resultado el resultado de la función llamándola con dos argumentos ok lógicamente aquí sale todo subrayado porque no lo hemos hecho ok te lo dejo para que lo hagas como ejercicio veremos entonces en el último video de este boletín en el ejercicio número 20 lo que es lo que son los argumentos por valor y por referencia ya hemos visto los by val nos faltarían entonces los by ref que son los de referencia veamos entonces cuáles son las diferencias para cubrir el tema que corresponde a este segundo boletín del curso de programación con visual basic punto net básico para los que lo están siguiendo por boletines y el capítulo o el video número 20 ejemplo 20 para los que están siguiendo el curso completo será entonces hasta el próximo video ¡Gracias!